Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar de los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta en Boca para el año 2024. Así que espero que les guste este primer video del año y les guste también la idea del video. Y sin dar muchas más vueltas, comencemos. La era de Diego Martínez como director técnico en Boca recién está empezando y ya tiene muchas polémicas. Ya que se sabe según el plantel que el director técnico decidió que 19 jugadores no serán tenidos en cuenta en este semestre. Entre los nombres que más se destacan son Gonzalo, Maroni que viene una temporada con San Lorenzo, Aaron Molinas, Giampaoli, Obando. Estos como los nombres más destacados es de saber de que Giampaoli venía de una temporada increíble con Quilmes. Quedó como el segundo mejor jugador, la primera nacional. Maroni cuando entraba en San Lorenzo lo hacía bien y Obando ya lo dirigió a Martínez. Se pensaba de que a Obando lo iban a probar por lo menos. La lista de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Martínez es completada por Gabriel Vega, Agustín Lastra, Ramiro García, Agustín Heredia, Matías Orguín, Kevin Duarte, Nazareno Solís, un jugador que siempre me ha gustado, Israel Escalante, Juan Ignacio Bayerdino, Maximiliano Salazar, Gastón Garcel, Lucas Brochero, Oscar Salomón, Alexis Alvarino y Tomás Fernández. Muchos de estos jugadores podrían traerle algo nuevo a Boca en vez de pensar en nuevos refuerzos. En mi opinión dejar a muchos jugadores como Molinas o Maroni afuera del plantel es una equivocación, pero ya veremos si el director técnico acertó dejando a estos jugadores afuera o por un contrario se equivocó. Así que no mucho, estos van a ser los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por Martínez, increíblemente Campuzano, entre otros jugadores siguen teniéndose en cuenta. Y nada más, quiero agradecer su apoyo en todos estos meses, esperemos que en este año me sigan apoyando como me apoyaron el año pasado. Esperemos prontamente llegar a los 300 suscriptores y pensar en a futuro. Espero que les guste el video, nuevamente gracias y nos vemos.